A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Tú no me daré, me puedes dejar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Tú me levantaste y me puso a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y allí permaneceré Postrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo Y allí permaneceré Mostrado a tus pies Y allí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande